Comisario Nózmo, buenas tardes. Bueno, hubo un accidente de tránsito en la ruta sobre la avenida Juan Ramón Vidal. ¿Qué se puede comentar? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, efectivamente, 13.30 horas aproximadamente, se tomó conocimiento que en la avenida Juan Ramón Vidal y calle Reconquista había ocurrido un accidente de tránsito. Se concluyó el personal policial de Guardia al lugar y corroboró efectivamente que un camión Mercedes-Benz 1634 con la propiedad del señor Galazza, de la firma, y que circulaba de sur a norte, y una moto que era guiada por una chica de almirón de 32 años de edad, también que circulaba al mismo sentido, por causa que se estaba tratando de determinar recientemente cómo se produjo la colisión, la chica cae a la cinta fántica junto con la moto y como consecuencia a la caída, tiene fractura de brazo izquierdo, múltiples fracturas y pierna del mismo lado. Fue trasladada de urgencia al hospital local, donde fue asistido por los profesionales del lugar, y posteriormente 15.30 fue derivada a la ciudad de Goya, al hospital zonal de esa ciudad, para mejor tratamiento médico. Comisario, iba a decirle justo eso, sí, más allá de las fracturas y todo lo que tenía que ver con la lucidez, a lo mejor era solamente, estamos hablando de la parte ósea, que pudo haber pasado una rueda por sobre su lado izquierdo, digamos. Sí, eso es lo que se trae, los peritos ya bajaron al lugar, los peritos de la ciudad de Goya, que son dependientes de la unidad regional, ya bajaron al lugar, de hecho hicieron un deslegamiento del lugar y su trabajo sobre los rodados que protagonizaron el accidente. Sí, aparentemente sería algo que, por la fractura que tiene, no es únicamente por la caída, sino le habrá tocado alguna rueda, supuestamente, del vehículo de mayor deporte. Bueno, esta entonces fue trasladada al hospital Camilo Muniagurria. ¿Las actuaciones están a cargo de la comisaría segunda? Las actuaciones están a cargo de la comisaría segunda, los dos rodados se encuentran secuestrados, así como la persona que conducía el camión también se encuentra prendida todavía en la dependencia policial hasta que el magistrado interviniente ordene recepcionar la declaración imputada en la causa y veremos la situación legal de él, si va a recuperar libertad o a continuar. Pero eso me sabría decir el juez y el fiscal de instrucción que tienen en la causa. En este caso el doctor Gallardo y el doctor Vallejo están de turno. Comisario, ¿estamos hablando siempre de la carátula de lesiones graves en accidentes de tránsito? Sí, lesiones graves culposas en accidentes de tránsito, la carátula del accidente. Muy bien, gracias por el contacto. No, por favor, Eduardo, que sea. Muy bien.